¿Qué es la radio pública? Es un honor, yo creo, modestia aparte, que es un reconocimiento muy merecido por Radio UNAM y el corolario, como lo decía, de los 80 años, de los festejos de los 80 años de aniversario. Bueno, la radio pública es la radio del público, la radio de los ciudadanos, en nuestro caso también la radio de la comunidad universitaria. Y eso, pues, digamos que le da la consistencia para que no dependa nada más de las decisiones que estén fuera del interés del público. Bueno, yo soy prácticamente gente de radio desde que nací, entonces para mí representa un logro muy importante estar en Radio UNAM y que me toque, pues, porque Benito Taibo afortunadamente no está. Venir a recibirlo a Radio Educación, que es la emisora donde yo me he formado. Pues él se puso muy contento, tenía el compromiso en la feria de Guadalajara y me dijo, ¿puedes ir? Pues, por supuesto que puedo ir, ¿no? Bueno, esto es un trabajo de muchos años que hemos estado haciendo los colegas de la radio pública y entonces me honra profundamente el que me toque recibirlo. Porque es la radio de la sociedad, ¿sí? Como te decía, en el caso de nosotros, de Radio UNAM, también es la radio de la comunidad universitaria, pero la universidad pública se debe a la sociedad. Entonces, pues, es una radio de la gente, estamos, ahora ya tenemos defensor de audiencias, vamos a tener consejo ciudadano y eso quiere decir que tenemos que trabajar con la gente para la gente y con lo que la gente necesite. Esto nos acerca, nos fortalece y nos fortalece como sociedad. Una sociedad democrática es una sociedad que está en contacto con su ciudadanía. ¡Gracias!